Bueno, información muy importante para los vecinos. Sí, realmente muchas gracias por venir y lo que les queríamos informar es que en el día de ayer recibimos un memorándum donde nos informan que a partir del 1 de octubre no podremos gestionar nosotras más las pensiones de madres de 7 hijos, que lo estábamos haciendo a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Estas gestiones han pasado a la ANSES, así que bueno, queríamos pedirles a aquellas mamás que tenían trámites pendientes aquí en el municipio que se lleguen para que nosotros se los podamos entregar, les podamos devolver toda la documentación y van a tener que dirigirse directamente a la ANSES. Por ahora no figura en la página para sacar el turno online, así que van a tener que dirigirse personalmente allá. Yo supongo que próximamente, así como sacamos los turnos de Argenta, de Asignación Universal, va a figurar en la página, pero por ahora no. Cambiando de tema, también hay una información importante para aquellos que realizaron los cursos para cuidar gente a domicilio. Sí, el 26 de octubre vamos a tener un nuevo operativo de monotributo social y en esa oportunidad todas aquellas personas que sean cuidadoras domiciliarias, que hayan hecho el curso de cuidadoras, que en una oportunidad se hizo aquí en la localidad, que tengan el certificado, van a poder registrarse, anotarse en el Registro Nacional de Cuidadoras Domiciliarias, en el cual les van a entregar una credencial para que puedan tener un acceso también a un trabajo. A su vez, les ofrecemos aquí desde la Oficina de Empleo Local que también realicen su inscripción, su historia laboral, para que en el caso de que alguien demande de sus servicios puedan realizarlo. Para la información respecto a lo que es cuidadoras domiciliarias, para la inscripción en el registro, hay algunos requisitos, así que pueden llegarse aquí en mesa de entrada, que Sandra les va a informar. ¿El hecho de inscribirse implica pagar algún impuesto nuevo? No, 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 es la inscripción en el Registro Nacional, por ejemplo, a lo mejor desde otra localidad necesitan, entonces el Ministerio, digamos, están avaladas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para acceder, porque van a tener una credencial y, digamos, van a confirmar que están capacitadas para realizar ese tipo de trabajo. ¿Qué día y qué horario tienen que llegarse? Estamos de lunes a viernes de 7 a 14 horas.